Ya, continuamos con Líder Noticias, correspondiente el lunes 22 de julio del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estamos con ustedes presentándoles Líder Noticias, estamos presentándoles Líder Noticias. Y ya tenemos en nuestros estudios al regidor Manuel Serratti. Vamos a conversar con él, él es regidor provincial, pero también está obviamente involucrado en temas como nuestro distrito de Chancay. Muy buenas tardes Manuel Serratti, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti Gina, gracias a todos los oyentes por escucharnos día a día. Hola, estamos acá para conversar y resolver las preguntas que creas conveniente dar a conocer a la población de Chancay. Sí, teníamos la información que ustedes se han reunido el día de ayer junto con la alcaldesa con un grupo de comerciantes de Chancay. Coméntenos cuál es el motivo de esta reunión y a qué acuerdos han llegado. A ver, sí, a la solicitud de la alcaldesa hemos asistido a una reunión de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central de Chancay, que es una asociación nueva y que tiene una iniciativa privada, ¿no es cierto? Entonces, querían tener una reunión con la alcaldesa, hemos sido, los hemos escuchado, efectivamente ellos están por comprar un terreno de un poco más de dos hectáreas, donde quieren ver la posibilidad de hacer un mercado mayorista, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, tú sabes que todas las iniciativas privadas, ¿no es cierto?, hay que ayudarlas, tratar de ver, porque como yo le manifestaba a ellos en esta reunión, en el Perú pues es difícil conseguir un empleo, ¿no es cierto?, en una empresa formal donde se puedan pagar pues un sueldo digno, ¿no? Y por lo tanto pues en estos últimos casi 20, 30 años la población está haciendo, se está creando un autoempleo, ¿no? Claro. Si no eres mototaxista, eres taxista o eres comerciante, entonces el tema de los comerciantes ha crecido enormemente en Chancay, ¿no? Y yo creo que si hay algunas asociaciones que tienen pues una iniciativa privada, ¿no? Yo creo que el gobierno local está para eso, ¿no es cierto?, para poderlos escuchar y de acuerdo a la normatividad existente, pues ellos puedan presentar su iniciativa y la municipalidad, ¿no?, tendiendo las prerrogativas, poderlas aprobar, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes están integrando la Asociación de Comerciantes de Chancay? Mira, ellos son, es un grupo que definitivamente dicen, manifiestan de que no están en el grupo que va a ser reubicado en el mercado, en el nuevo mercado de Chancay, el nuevo mercado municipal, ¿no? Y que son, bueno, no sabemos cuántos son, no nos han dicho, pero... ¿Son los que estarían en la paradita San Juan, Belén? Así es, sí, 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 hay un buen grupo, el presidente es el señor Olaya, ¿no?, que es el que conozco, bueno, la secretaria, la señora Quecia, ¿no? Pero hay un buen grupo, ¿no es cierto?, que conocemos y lo, bueno, como comerciantes y chancayanos nos conocemos casi la mayoría, ¿no? Entonces hay gente que está apostada efectivamente en la paradita San Juan, en la paradita Belén, en la paradita, ¿no es cierto?, en Santa Rosa. Entonces, todo eso, todos ellos, bastante gente ha ido el día de ayer, bueno, como te repito, es una iniciativa privada y, bueno, hemos ido a informar lo que teníamos que informar con respecto al tema, ¿no?, y después nos hemos retirado porque ya se han quedado en una reunión, ¿no es cierto?, que les compete solamente a ellos. Claro, ¿pero qué le pedían a la municipalidad? ¿Asesoramiento? No, o sea, el tratamiento y cómo iba a ser el tema del traslado, ¿no?, porque al nuevo mercado municipal, nosotros ya se han informado, ¿no?, de que este proceso del nuevo mercado, ¿no?, si bien ya se construyó, ¿no?, hay que darle una continuidad, pero hemos tenido, se han estado levantando las últimas observaciones que hizo la Contraloría General de la República en su oportunidad, ya se tiene casi toda la documentación lista, ¿no?, simplemente estamos esperando a que se entregue, ¿no?, en cierto, la obra en concreto, ¿no?, para ya poder iniciar todo un trabajo de reubicación con ellos, ¿no?, que la alcaldesa lo ha manifestado que, ¿no?, que quiere que sea una reubicación pacífica, donde todos colaboremos, donde no haya problema, no queremos traumatizar este traslado, ¿no?, ni gente que se quede si es un puesto de trabajo, ¿no?, que es lo más importante, porque entendemos que son gente que trabaja para llevar el sustento diario de su casa. Entonces, ¿cuántas personas están en esta asociación de comerciantes de Chancay? Mira, eh... Que no es ni a cocha ni a comenzar, ¿no? Mira, no, en realidad no te podría precisar un número, ¿no?, ¿cierto?, porque ellos manejan, yo recién, es la primera reunión que he tenido con ellos, no podría precisarte el número, ¿no?, pero yo me imagino que ya lo vas a entrevistar a ellos y podrán con mayor precisión decirte cuáles son los socios y qué características tienen, no sé, esto... Ellos lo que quieren es comprar un nuevo terreno para hacer un mercado mayorista. Así es, ellos están en tratativas con un propietario de un terreno, que de estas dos hectáreas y un poco más... ¿Dónde sería este mercado? En Prolongación López-Zúñiga, ¿no es cierto?, del mercado... ¿Municipal? Del nuevo mercado municipal, casi a 300 metros y un poco más seguro, ¿no?, hacia la zona de abajo, ¿no?, a la zona que da Juan Velasco. No, esa es más o menos la ubicación, ¿no?, que ellos tienen, como te repito, o sea, estamos, y lo que yo, por mi parte, de la Municipal Provincial de Guaral, también le hemos pedido, ¿no?, le vamos a dar todo el apoyo, yo creo que, como te lo diré, son comerciantes que necesitan ahorita el apoyo, ¿no?, del municipio y de las autoridades, creo, competentes acá en el distrito de Chacay. ¿Esta reunión fue una de las primeras? ¿Se supone que van a haber otras? Mira, es la primera reunión que nos han pedido, ¿no?, que accedió la alcaldesa, porque en realidad no me lo han pedido a mí, lo han pedido la alcaldesa, sino que, bueno, tú sabes que yo formo parte del equipo político, ¿no?, que en el que ganamos las elecciones, bueno, y la alcaldesa me pidió un poco que lo apoyara en ese sentido, porque nosotros conocemos, por mi condición de regidor que he sido, ¿no?, conozco un poco más el tema de los comerciantes, y cómo se ha venido trabajando en estos últimos 12 años el tema del mercado aquí en Chacay, ¿no?, ¿cierto? Nosotros estuvimos desde el año 2005, ¿no?, organizando a Cocha, lastimosamente es un proyecto que se ha quedado trunco, ¿no?, Santa Rosa también tiene un proyecto que ojalá lo vuelvan a retomar y si ya se pueda, puedan culminar ellos este trabajo que han iniciado, porque sería una lástima que no concluyan este proyecto tan importante para este sector, ¿no?, y ahora esta nueva iniciativa, ¿no?, que creemos que es la primera reunión, bueno, si nos convocan y nos piden el apoyo, siempre vamos a estar, creo, predispuestos a orientarlos, ¿no?, en lo que ellos necesiten. Claro. Ahora, en el caso de esta situación del mercado municipal de Chancay, ¿qué se sabe cuándo estarían trasladándose? ¿Ya se terminaron de levantar las observaciones? Sí, es un tratamiento, bueno, que no me compete manifestarlo a mí, porque yo creo que serían los funcionarios los que tienen todo este tratamiento, lo que yo te podría decir es de que lo que he escuchado ayer a la alcaldesa es de que, bueno, ella ha quedado con ellos hacerlo dentro del año, ¿no?, que no, para no generar ningún problema, porque tú sabes que, de todas maneras, y hay un nuevo mercado municipal, ¿no?, se ha invertido un poco más de 22 millones de soles en este mercado, y sería, pues, en realidad, no tener la conciencia de que ya se invirtió, ¿no?, ¿cierto?, dejarlo abandonado o no darle el tratamiento adecuado. Yo creo que hay que darle el tratamiento adecuado, ¿no?, ¿cierto?, de la reubicación, ¿no?, a los comerciantes y darle las mejores condiciones para que se puedan seguir vendiendo, ¿no?, eso es lo que te podría informar con relación a este tema, ¿no? Claro, no, bueno, ahora, el tema del saneamiento físico-legal de los pueblos, usted nos indica que como regidor provincial está viendo, está siguiendo este tema y estos casos, ¿cuál es la situación ahí? A ver, este es un tema que lo hemos empezado, y hay que informarle a la población de que se ha vuelto a firmar un nuevo convenio con COFOPRI después casi de cinco años, ¿no? Claro. El último convenio se venció en el año 2013, y de ahí no se ha vuelto a renovar y firmar un nuevo convenio, es por eso que muchos pueblos se han quedado paralizados con el tema del saneamiento físico-legal. ¿El convenio es COFOPRI con la Municipalía de Guarán? La Municipalía de Guarán, sí. Efectivamente, porque es la Municipalía Provincial la que tiene las competencias, ¿no? Entonces, ya hemos, desde que hemos iniciado la gestión, bueno, en Guarán, por mi parte hemos insistido en que se firme el convenio, ¿no? Y, bueno, y el convenio se ha sido firmado en mayo y ya se empezó a trabajar, ¿no? Ahí en Chancay vamos a trabajar para este año, ¿no? Y para este convenio se está trabajando seis pueblos acá en Chancay, ¿no? O sea, está Peralvío, está Santa Rosa, Juan Velasco, está Buenavista, 28 de Julio y Villahermosa en Pampalí. Son los seis pueblos que estamos trabajando. Yo pedí que se incluyera Estrella de la Mañana, la segunda etapa, ¿no? Y también se incluyera Señor de la Soledad. Pero me manifiestan de que ahorita solamente van a titular aquellos precios que están en propiedad del Estado, ¿no? Y tanto Señor de la Soledad como Estrella de la Mañana están en propiedad de terceros. Entonces, ahí hay que hacer una prescripción adquisitiva administrativa de estos terrenos a fin de que puedan ser también titulados, ¿no? Entonces, pero eso ya va a ser en una segunda etapa, es lo que nos manifestó el doctor Huacachi, que es el jefe responsable de la brigada de COFOPRI aquí en Guarani. Entonces, pero estamos trabajando, ¿no? Ya hemos empezado a hacer todo un trabajo. En algunos pueblos se va a hacer el diagnóstico y en algunos pueblos ya se va a hacer directamente el tema de la titulación. Ya para agilizar inclusive este trabajo, ¿no? Y nos hemos reunido aquí en Chancay con los pueblos de Chancay, ¿no? Y se ha decidido contratar pues una ingeniera que se encargue de todo lo que es la evaluación de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, para tener a la mano este documento tan importante que se exige ahora COFOPRI para el tema de la titulación, ¿no? Si estás en una zona de riesgo definitivamente no te va a titular. Pero entonces nosotros nos estamos adelantando a que todos estos pueblos pasen la evaluación de riesgo a fin de que sean cuáles van a ser las áreas netamente a ser saneadas por COFOPRI, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Y esperemos puede que... ¿Hay disponibilidad de parte de los dirigentes de estos pueblos para agilizar esto? Por supuesto que sí. Están los dirigentes, los mismos regidores de acá de Chancay están ayudando a este proceso, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Porque por muchos años, pues, Peralvío, Santa Rosa, han venido pues en unos procesos de titulación y nunca se han concretado. Entonces, esperemos de que ahora en esta gestión, ¿no es cierto?, se concrete, ¿no? Yo estimo de que ojalá pueda culminarse todo en el transcurso de este año. De lo contrario, será en el primer semestre del próximo año que estemos titulando ya todos estos pueblos, ¿no? Para este año sí van a haber pueblos como Señor de... perdón, este... Los Álamos, Sarita Colonia y 21 de Enero, que sí son pueblos que se han venido trabajando y que se debieron titular con el convenio anterior, pero que no se hicieron casualmente porque... ¿No se hicieron? ¿Van a titular? Claro, no se hicieron porque se feneció el convenio y por lo tanto se quedó eso casi a medias, ¿no es cierto? Entonces, recién ahora que se ha firmado el convenio, ellos ya van a ser titulados, ¿no es cierto? Van a ser los primeros que van a ser titulados, ¿no? Y eso sí va a ser en el transcurso de este año, ¿no? Claro, entonces esto es lo que nos está informando el regidor provincial, Manuel Serrati, se ha firmado un convenio COFOPRI con la Municipalidad Provincial de Guaral para el saneamiento físico legal de Peralvillo, Santa Rosa, Juan Velasco, Buenavista, 28 de Julio y Villahermosa, que corresponde a la zona de Pampa Libre. Y lo que se está por trabajar es la evaluación de riesgo, ¿no? ¿Para qué está la evaluación de riesgo en 2021? Ya se está haciendo. Ya se está trabajando. ¿Eso es por pueblo o por vivienda? Por pueblo, o sea, ¿no? Se está haciendo la evaluación de riesgo por pueblo y es un, este, y lo está pagando netamente la Municipalidad de Chancay, ¿no es cierto? O sea, pues te digo, estamos, se está agilizando todo ese trabajo, ¿no? De, eh, de la titulación, ¿no? Porque es uno de los primeros requisitos que te piden, ¿no? Entonces, ese trabajo ya lo han pedido los regidores acá en sesión de consejo. Bueno, y ya se está hablando, ¿no? El regidor Navarro creo que está ahí en eso, ¿no? Está el regidor Navarro, el señor, este, Salas, ¿no es cierto? El regidor Salas, que son de la zona sur, que son los que más, son las zonas donde mayormente están involucrados en el tema. Pero en sí, cuando se ha tomado, se ha llevado el acuerdo, se ha tomado el acuerdo, me dicen que todos los regidores han aprobado por unanimidad este pedido, ¿no? Claro, ahora, la municipalidad no se diga que es la que está financiando esta labor de la evaluación de riesgo, ¿no? Así es. Más o menos, ¿cuánto se ha dispuesto? De verdad que no te podría dar una cifra, porque de eso lo manejan netamente los funcionarios. Creo que los regidores igual, lo único que han pedido es que se, que se contrate, ¿no es cierto? Que se pueda contratar un evaluador de riesgo a fin de que agilice los trámites de saneamiento físico-legal de sus pueblos, y bueno, y ese es el acuerdo que se ha tomado. Ya en la parte administrativa de cuánto es el costo, yo creo que eso lo ven directamente ya los funcionarios, ¿no? En la municipalidad. Después de que se obtiene esta información de la evaluación de riesgo, ¿qué trámite continúa para que se concrete su saneamiento físico-legal de 2021? En paralelo, ya se han hecho los diagnósticos, la inscripción de las áreas perimétricas, ¿no es cierto?, en registros públicos, ¿no?, y después ya viene el tema del empadronamiento y la titulación a cada uno de ellos. O sea, es un trámite que se... Pero, en registros públicos ahí a veces se paraliza un poco, ¿no? Sí, pero creo yo de que se han hecho algunos avances ya que a comienzo de año, ¿no?, que se han ido tramitando y esperemos que no sea el cuello botella para poder sacar adelante esta titulación, ¿no? Yo creo de que... 2020 sería, ¿no?, la entrega. Claro, es el primer lote que va a salir y que se ha priorizado en este convenio, ¿no es cierto?, porque el próximo año podrían entrar otros pueblos también, ¿no?, al proceso de titulación, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, este... la municipalidad provincial de Guarán también destina recursos económicos para este convenio con COFOPRI, ¿no? Claro, ahorita se ha destinado un poco más de 300 mil soles a este proyecto, ¿no?, de la titulación de estos pueblos, ¿no es cierto?, para el próximo año. Me imagino que se... por lo menos yo voy a solicitar que se pueda poner una cantidad similar y poder tener algunos otros pueblos más que necesitan. Pero hay pueblos de Guarán que también... Claro, no solamente son los de Chancay. Tenemos en el convenio, es más o menos como 12, 13 pueblos, lo que están... Algunos están en proceso de diagnóstico y en otros ya en un proceso de titulación. Entonces, pero también hay centros poblados que pertenecen al distrito de Guarán y al distrito de Ucayama, que están también... Ah, también hay para Ucayama. Claro, claro. Claro. Entonces, en el caso de Chancay, es Pueblo Joven Peralvío. ¿Todo el Pueblo Joven Peralvío o una parte de Peralvío? Todo el Pueblo Joven Peralvío. Todo el Pueblo Joven Peralvío. Pueblo Joven Peralvío. Igual Santa Rosa, todo Santa Rosa. Todo el Pueblo Joven Santa Rosa, ¿no?, que es extenso también. Juan Velasco también es... Juan Velasco, la segunda etapa. Ah, la segunda etapa. Segunda etapa, para hacer más pretitos. Luego Buenavista. ¿Buenavista es todo Buenavista? Porque ahora está dividido en dos partes. No, bueno, claro. Laderas de Buenavista es un pueblo nuevo. Realmente acá vamos a reunirnos con ellos. Todavía tienen todo un proceso de saneamiento, de regularización de documentos. El Buenavista Antiguo. El Buenavista Antiguo y la segunda etapa de 28 de julio. Segunda etapa de 28 de julio. Ahí están entonces interviniéndose con COFOPRI, la Municipalidad Provincial de Guaral y la Municipalidad Distrital de Chancay, ¿no? Bueno, Regidor, algo más que informarle al pueblo de Chancay sobre su labor como Regidor Provincial. Bueno, ahí estamos trabajando, Gina, en todo lo que corresponde a traer beneficios al distrito de Chancay. Estamos por firmar nuevamente la delegación de competencias del tema de transporte, ¿no? Ojalá esta semana que viene vamos a tener la última sesión de consejo en Guaral y podamos pasar ya la propuesta de convenio a la sesión, aprobarlo para, de una vez, delegar las facultades al distrito a fin de que empiece ya una fiscalización y reordenamiento de todo el tránsito aquí en Chancay. Pero alguien dijo, parece que no le otorgaban las facultades porque la gestión anterior no había entregado el informe. Los pagos que, o sea, lo que se había recaudado por intervención en el sector transporte. Por las infracciones que se habían cometido y las sanciones que se habían cobrado aquí en Chancay, efectivamente no las habían pasado oportunamente. Han sido requeridas y que ya el año pasado, en el mes de noviembre y diciembre, han transferido la plata recién. Entonces, es un poco que ha causado un poquito de malestar, pero ya se está demostrando que efectivamente se ha pagado, ¿no? Y además, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros estamos pidiendo a la delegación de facultades y esto de acá es simplemente lo que ellos están pidiendo aparte es, como un tema aparte, es el tema de que la municipalidad cumpla con abonar, si fuera el caso, no el saldo que se está doblando, ¿no? No sabemos. O sea, yo he pedido, ¿no?, de que se liquide y que de lo que nosotros, de lo que la municipalidad de Chancay ha abonado, ¿cuánto más estamos debiendo? O de repente ya no estamos debiendo. Entonces, eso le pide a la gerenta, no sirve porque la gerenta me dice, bueno, la que fue gerenta, porque ya sé que han cambiado la gerenta en Guarán, no, me dice, sí, regido, pero están debiendo. Pero, ¿cuánto? Porque no sabemos cuánto. O sea, que liquiden, en todo caso, cuando liquiden, veremos cuánto es lo que se abonó y cuánto es lo que falta abonar, pero eso no quita de que tengamos que firmar el convenio de transporte para la delegación de facultades para Chancay. Porque, de lo contrario, le digo, estaríamos obligados nosotros, como unidad provincial, ¿no?, ¿cierto?, a intervenir en Chancay. Y creo que si no lo hacemos, como le dije yo en su oportunidad a la gerenta, no lo hacemos en Guarán, menos lo vamos a hacer en Chancay. Entonces, no seamos mezquinos. Hay que entregarle la facultad a Chancay para que Chancay ordene el tránsito, porque en realidad es un caos, ¿no es cierto? Yo, que vengo, le digo, de Chancay, conozco la realidad y necesitamos intervenir, ¿no es cierto?, con mayor dureza ya, digamos, para ver, erradicar el tema de la informalidad, mejorar el tema del tránsito en Chancay. Y, lastimosamente, no se va a hacer porque tenemos un plan regulador de rutas que data del año 2010, 2011, en Guarán, y que nosotros hemos pedido ya la actualización de ese plan regulador de rutas para crear nuevas rutas en Chancay, ¿no es cierto?, porque han crecido, hay nuevas empresas, ¿no?, que efectivamente están trabajando de manera informal porque no hay rutas que concesionar. Entonces, no hay rutas que concesionar, por eso que la gente, como te decía al inicio, que se crea un puesto de trabajo porque no hay, ¿no es cierto?, se vuelve taxista, mototaxista o comerciante, entonces se empieza, se compra su unidad y empieza, pues, a prestar el servicio. Entonces, lo que necesitamos es mejorar esta actualización, actualizar el plan regulador de rutas, crear nuevas rutas de servicio, ¿no?, y que estas empresas nuevas que se puedan constituir puedan casualmente licitar estas rutas, ¿no? Entonces, ya hemos tenido conversaciones con algunas, ¿no?, que, y vamos a llevar la propuesta de esta nueva ruta, por ejemplo, ahí nos están pidiendo esta ruta que viene desde el Chacrimar, ¿no es cierto?, de la caseta, que suba por Sarita Colonia, todo que es Sarita Colonia, Pacífico, Miramar, Los Álamos, ¿no?, y bajar por Señor de la Soledad, sería, bueno, es una ruta que en realidad no existe ahorita, ¿no?, toda la gente para agarrar un carro, ¿no?, tiene que bajar desde la parte alta hacia la parte baja de Peralvío, ¿no?, y cuando viene y cuando se van a trasladar a sus hogares, a veces el carro para subir les cobra un pasaje más, ¿no?, entonces lo que necesitamos es de que hay una nueva, se cree una nueva ruta, ¿no?, otra ruta que nos están pidiendo es, ¿no?, aquí todo lo que es de aquí la prolongación López de Zúñiga, donde va a ser el mercado, ¿no?, dentro a Vía Progreso y sale todo lo que es la Avenida Progreso hasta Los Plátanos, que tampoco no hay una ruta, ¿no es cierto?, toda la gente que va a Juan Velasco o a Vía Progreso para que el carro ingrese le cobran un pasaje más, entonces esas cosas estamos tratando de ver y ya en el proceso de la actualización con el profesional que va a ser, ¿no es cierto?, la consultora que va a ser, vamos a tener que venir a Chancay, ¿no?, conversar con los regidores, ¿no?, y con el área de transporte para ver si estas rutas son las más adecuadas, ¿no?, y la población también quiere estas rutas, ¿no es cierto?, entonces yo en eso estamos trabajando, ¿no?, estamos tratando de que primero se le dé la delegación de facultades que ojalá sea este próximo mes y ya se pueda después empezar a ordenar un poco, ¿no?, empezar a ordenar el tema del tránsito que en verdad está bien caótico acá, ¿no?, en Chancay, no solamente en Chancay, en Guaral también es lo mismo, pero creo que, pero creemos de que Chancay, si bien está en un proceso de modernización de todos estos últimos años, no queremos de que este tema de transporte empañe, ¿no es cierto?, lo bueno que se está haciendo por el distrito, ¿no?, entonces todo tiene que ir de la mano y yo creo que de aquí de aquí un llamado a nuestros amigos transportistas que los conocemos mucho a empezar a trabajar, a reunirnos y empezar a hacer todo un trabajo de reorganización también de las flotas, ¿no?, tanto de vehículos mayores como de vehículos menores para tener, darle la seguridad tanto a ellos, que es su fuente de trabajo, como al usuario que es el pasajero que se traslada de un lugar a otro, ¿no?, entonces a veces hay preocupación por ello mismo, hay mucha gente, por ejemplo en el caso del sector norte, ¿no?, que hemos estado allá también en una reunión donde nos están subiendo el tema del pasaje, ¿no es cierto?, ahora nos cobran dos soles cincuenta, que efectivamente, pues, ¿no es cierto?, les han subido y el problema es que eso pasa porque no hay, pues, este, el tema del pasaje se incrementa, ¿no es cierto?, pero de acuerdo a la oferta y la demanda, entonces el tema es de que nosotros como entidad no podemos regular eso, entonces es una regulación que se tiene que hacer del usuario, del usuario a la empresa y estemosamente, pues, no hay otras empresas que oferten menor, entonces esta, esta regulación, ¿no es cierto?, esta concesión, estas concesiones de rutas nuevas que van a ver, ¿no?, van a ver de entrar de repente nuevas empresas que hagan competencia de repente con las que ya existen, ¿no?, interesante esta información, ojalá que realmente se solucionen los problemas de transporte, no solamente en Chancay por el caso de los vehículos o la empresa de transporte, sino por los vehículos menores, ¿no?, que también es todo un problema aquí en nuestro distrito de Chancay. Regiro, se nos ha acabado el tiempo, por favor, su despedida, algo más que quiera decirle, quizás en otra oportunidad volvamos a conversar. Sí, Ana, no, simplemente agradecerte la entrevista que me das, ¿no es cierto?, no salgo así nomás a los medios, pero mi trabajo siempre ha sido en favor de la población, ¿no?, ahora estoy en otra faceta de la región provincial y estamos trabajando los temas que verdaderamente sabemos que Chancay debió trabajarse muchos años en Chancay, como es el tema del saneamiento físico-legal, que es una competencia netamente de la Moción Provincial de Guaral, y el tema de transporte que tiene, es una competencia de Guaral, pero que estamos tratando de delegar las facultades a Chancay para hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces, esos son dos temas, ¿no?, dentro de los muchos temas más que estamos trabajando a nivel provincial, ¿no? Muchas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con el regidor Manuel Serrati. Adelante, estudio.